¿Qué tal amigos de Prensa.com? Les habla Henry Cárdenas en otra edición de En el Banquillo. En esta oportunidad nos encontramos con la atleta del judo, Miriam Rupert, quien nos contará cómo marcha su preparación, cómo va todo para su próxima participación internacional. Miriam, cuéntanos, en estos momentos, ¿qué haces en Panamá? Bueno, estoy aquí, bueno, este fin de semana tenemos una copa aquí en Panamá y normalmente hubiera participado, pero por mi lesión, que me lesioné antes del campeonato panamericano, no puedo participar yo, pero quería apoyar al equipo y también fue que mi mamá llegó, estaba acompañándome hacia aquí y bueno, ya teníamos boleto, entonces nos fuimos. Oye, ¿cómo mereces tu preparación para Lima, para los Juegos Panamericanos? Mucha expectativa de que el judo traiga varias medallas en esta oportunidad. Sí, claro, los últimos juegos, los juegos centroamericanos y los juegos centroamericanos y del Caribe eran muy, de verdad, muy exitosos para la Federación de Juegos, para Panamá y esperemos repetir ese gran logro también en Lima. Por supuesto, hay que hacer una buena preparación porque los que no son preparados, son preparados para perder y ahí estamos, estoy ya en la preparación física, como no puedo hacer Juegos por el momento. No puede estar en combate ahora mismo. No, no puedo, no puedo hacer nada de rotación, pero yo puedo hacer, yo puedo correr, yo puedo hacer la bici, yo puedo hacer el entrenamiento físico, tengo un plan, estoy trabajando con un preparador físico en Alemania que me da todos los planes y aquí estoy entrenando en ProSpots y puedo seguir mis entrenamientos y es duro porque en la preparación físico hay que hacer mucho. Lo importante de Miriam es no detenerte, no descansar, si no puedes hacer combate o estar en acción fuerte sin mantener el ritmo de competencia o el ritmo de condición física. Bueno, tenemos como un plan del año, hay que hacer diferentes etapas y antes de hacer la etapa más específica hay que hacer una base, una preparación de base en cada deporte, así hay un cierto ritmo. ¿En qué momento está tu preparación, en qué fase está ahora mismo? Está la preparación física. Tenía esa fase en enero, diciembre de enero, después de la última competencia y ahora repetimos eso para añadir un poco más de resistencia general para que tenga más posibilidades de recuperaciones y también aumentar la fuerza máxima. Antes de los Juegos Panamericanos de Lima, ¿qué viene para ti en preparación, en competencia? ¿Me hablas de un campamento? Cuéntanos. Sí, debido a la elección hay que ver lo que puedo hacer, pero hemos planificado que haré un campamento en Alemania que es muy cerca para mí, es casi en casa y no hay que pagar nada, que es importante porque no hay plata. Después hay un campamento en España, otro campamento en Holanda. Espero que los demás de la selección de Panamá puedan acompañarme a esos campamentos porque juntos estamos más fuertes y hay buena posibilidad, pero hay que ver si hay plata, si encontramos los medios ahí y espero que tal vez un patrocinador quiera que nosotros vayamos preparados de mejores condiciones a Lima para que podamos de verdad coger las medallas que podemos coger. Cuéntanos, la importancia de este campamento, nos mencionabas que te vas a encontrar con atletas de primer nivel ahí y la importancia de esto. Eso es muy importante porque el Juegos es un deporte de combate, necesitamos para tener la sensación de combate, necesitamos hacer combates. Claro. Entonces, para eso necesitamos pareja. En Panamá hay poca pareja en el nivel mundial. Exacto. Entonces necesitamos ir como todo el mundo lo hace en la preparación, ir a esos campamentos, ir donde están las parejas. Y ahí hacemos una semana, dos veces al día, hay combates, se llama randori, son combates de sparing, como en el boxeo. Sí, entrenamiento. Y eso es importante porque así se conoce cómo se ataca, cómo se puede defender, las sensaciones son muy importantes, las reacciones tienen que ser rápidas y si no lo practicas no puedes hacerlo en el combate. También está importante hacer otra competencia antes del Panamericano, antes de los Juegos, porque es para tener el ritmo de la competencia, para la mente está importante estar acostumbrada a esa forma de sensación de la nerviosidad, de la tensión. Eso es muy importante. Correcto. Y espero que, sí, tenemos a Cristina Jiménez que seguramente va a ir, tenemos a Bernabé y a José, esos dos chicos que son en buena posición para ir a los Juegos a Lima y después, este fin de semana es la última oportunidad de calificarse y creo que vamos a ir con buen equipo. Pero espero que, como equipo, estaremos preparadas. Este evento de los Panamericanos, para ustedes es muy importante la preparación, como bien señalas. Ustedes, en el caso tuyo, tienes una beca de PAN Deportes, pero eso no te cubre todos los gastos. Mira todos los campamentos que mencionaste y todavía hay un campeonato mundial, ¿cierto? Sí, tenemos el mundial. Así que, cuéntanos la realidad que vives, ya que los recursos son pocos y tienen que saber administrarlos. Bueno, es así. Yo tengo una beca buena y soy muy agresiva. Beca de PAN Deportes. Sí, una beca de PAN Deportes y también una beca de la solidaridad olímpica del Comité Olímpico Internacional. Bueno, la realidad es que eso me cubre el entrenamiento en casa, mi apartamento. La vida en Alemania es un poco más caro que aquí. Tengo que pagar mis seguros, esas cosas. No sirve para hacer todo lo que necesito. El presupuesto es como, si lo hago de verdad, de forma profesional, son como en el año, solamente para ir a las competencias, los campamentos, con un entrenador y un fisioterapeuta. No tengo que, no puedo ir solo porque no es la forma profesional. No es ideal. Yo voy sola todo el tiempo, pero de verdad, si no tienes entrenador, si no tienes fisioterapeuta, el entrenamiento no es tan efectivo y tampoco la recuperación. Si no se necesita un fisioterapeuta, si se lesiona, algo pasa, no tengo a nadie en el campamento, no en la competencia. Si no se consiguen los recursos, ¿qué es lo que te puede ocurrir en el mundial? Porque en el mundial iría sola porque me comentabas que solo solidaridad olímpica te cubriría tu participación, la tuya, en el mundial. Sí, en ese año y el año pasado muchas competencias y campamentos pagaba la Federación Internacional de Juro. Y solamente es un gran apoyo, pero solamente pagan para el entrenador, para el atleta, no para el entrenador ni para el fisioterapeuta o un médico que normalmente los equipos tienen. Entonces, son como, de verdad, son como 90 mil dólares por año. Casi 100 mil dólares. Eso es, 90 mil dólares es lo que cuesta para ir. Son, las competencias son en todo el mundo. Ajá, y los campamentos también. Y, bueno, los viajes no son como en business class o algo así, ¿no? Claro. Eso es la verdad que hay y eso, hay que ir a las competencias porque también es... ¿Qué es la única manera de prepararse bien? Para preparación y también la clasificación para los Juegos Olímpicos son dos años. Ya se acabó el primer año, pero falta un año más y hay que coger puntos. Y no puedes, de verdad, la competencia es muy... Si no compites, no vas a poder alcanzar los puntos. No. Es así y necesitas estar en buena posición, pero, a ver, a ver lo que... Bueno, hacemos lo que podemos hacer y... Oye, para lo que se preguntan, Miriam Rupert vivió muchos años en Alemania. Se desarrolló su carrera deportiva en Alemania y por eso se le dificulta un poco adaptándose a las raíces panameñas y al lenguaje del español, Miriam. Bueno, sí, estoy mejorando, pero claro que se nota. Poco a poco. Claro. Bueno, la realidad deportiva está bien diferente. Sí, sí, es muy diferente. Es muy diferente. Competiste defendiendo Alemania. Estar entrenando con la selección de Alemania es otra cosa, es otro mundo en comparación de estar entrenando con la selección de Panamá. Sí, lo que... ¿El apoyo? El apoyo, sí, pero, mira, es un gran sistema deportivo en Alemania. Tenemos una beca parecida a Panamá, pero tenemos también ese sistema de centros olímpicos que te brinda, cuando estás en casa, te brinda con psicólogos, con nutricionistas, con entrenadores, preparación física, fisioterapeuta, todo. Además, la federación recibe dinero del estado para que pueda tener una buena organización. Se paga a la federación cierto dinero para que puedan tener un director deportivo, para tener entrenadores, para la administración, la organización de viajes, esas cosas, todo está ya puesto. Aquí la federación trabaja fuerte en cualquier pueblo, pero no tiene ese equipo grande, no tiene dos, tres secretarias que hacen los trámites. Sí, todos los trámites. Es... Muy complicado. Es muy complicado, sí. Y lo que, lo más diferente es que en Panamá no tenemos esa planificación fija. De verdad, hay una planificación, pero al final no se puede cumplir. No se cumple porque no hay recursos. Porque no hay recursos a tiempo. Es bastante complicado. Es, entonces es difícil, yo sé que también hay buena gente en Pan Deportes y en el Comité Olímpico y todos hacen lo mejor, pero, lo mejor, pero al final... Pero no es suficiente. No, no llega. No se cumple el objetivo. No se cumple el objetivo, lo que se quiere. No, y no, bueno, yo no tengo idea por qué, pero al final es... Yo veo que el equipo, por ejemplo, no podía salir a la preparación, a las competencias en Sudamérica, por ejemplo. No podían salir y está frustrante. Los chicos están con mucha frustración, y yo puedo entenderlo, y por suerte sí tengo buenos contactos y todavía puedo entrenar en Alemania, que está más cerca para ir a los otros. Sí, porque hay mucha competencias en Europa, y así está más barato también. A veces yo puedo ir con mi entrenador, lo pago por la beca que tengo, pero si voy para, por ejemplo, para Lima, para el campeonato panamericano, yo fui sola sin mi entrenador. Yo, el año pasado fui a China sola, porque no podía pagar ese viaje que cuesta como solamente el boleto, como mil dólares. Exactamente. Una pregunta a Miriam, ya en la parte final, que te la hacen a cada rato, pero para que la gente tenga contexto de esto. ¿Cuándo decide Miriam Rupert participar con Panamá y por qué? Bueno, después de los Juegos Olímpicos en Río, decidí que iba a participar por Panamá en otros Juegos Olímpicos y otros Juegos. Y el por qué es, yo tengo dos países, yo tengo dos nacionalidades, pero siempre he expresado y expresado solamente en mi lado alemán, en lo que amo, amo el Juegos. Y quería mostrar, bueno, que soy panameña también, porque tengo familia aquí, es también mi país, es mi nacionalidad. Y mi tío una vez me dijo, me preguntó, ¿por qué no compites por Panamá? Entonces, eso me dejaba pensar que eso es importante, mostrarse también, mostrar de verdad lo que soy, y no soy alemana, solamente no soy, ni soy solamente panameña. Yo soy alemana, alemana y panameña. Y eso ahora quería mostrar a través de Juegos Olímpicos y también esperé que podía, porque yo vi, yo conocí a Omar Simons, yo conocí a Cristin Jiménez y yo pensé que sí, hay que mejorar las condiciones porque me contaban cómo estaba. Y yo pensé que con mi experiencia, o sea, podía aportar algo. Y con Estela Arrayle, la presidenta, estamos trabajando que cada vez que vengo, que hagamos algo juntos, sí, por eso. ¿De qué parte de Panamá es tu familia? Chorrera. De la Chorrera, qué bien. ¿Has pensado en el futuro, ahora que hablas de trabajar junto con la presidenta de Judo, una vez has pensado tratar de ayudar más en la parte técnica como entrenadora a los atletas panameños? Sí, por supuesto, claro, me gustaría, pero hay que decir que se necesitan mejorar las condiciones, hay que trabajar con planificación. Yo soy una persona que le gusta tener una planificación y que se cumplen las cosas. Eso es un lado muy alemán. Si dices algo, vamos a hacerlo. Así es. Entonces, yo no estaré feliz si no pudiera cumplir con los planes. Entonces, eso depende mucho de las posibilidades. Yo quiero hacerlo, yo tengo mucha experiencia y también hice mis, mi escuela de entrenador, unos pasos en Alemania ya. Entonces, sí, sería bien. Ok. Bueno, agradecemos la participación de Miriam Rupert aquí en el banquillo. Les habló Henry Cárdenas. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. 7. Gracias. Gracias.